RETRUQUE Me estás diciendo que no ya se está organizando un encuentro de malabares No nos avisáis a los Jagling People He cogido bien cada palabra, fucking Jagling Quizás deberías haber hecho lo mismo Estos son cuatro malabares, es una locura Esto es el RETRUQUE Que agradable sorpresa La mañana está lleno de sorpresas Los Jagling People se dirigen al RETRUQUE Y deseamos unir nuestras fuerzas Si buscáis malabaristas, sois bienvenidos Pensabas en enfrentarte a este encuentro solo con un puñado de malabaristas Me equivoqué al pensar que el compromiso de los Jagling People se compararía al nuestro ¿No es así? Tú ¿Qué sabes hacer? Promoflexia, señor ¿Y tú? ¿Qué sabes hacer? Cariocas, señor Cariocas ¿Y tú? Soy cantante, señor Jagling People ¿Qué sabemos hacer? Mil mes, mil mes, mil mes Lo ves, amigo He traído más malabaristas que tú ¿Qué sabes hacer? Sí, lo ves ¿Qué sabes hacer? Gracias.